¡Otra! 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 Pero también, los guajolotes ya se van. ¡Es que aquí la gente no aplaude! ¡Los guajolotes ya se van! ¡Es que la gente no grita! ¡Los guajolotes ya se van! ¡No! ¡Es que aquí la gente no brinda dinero! Bueno, no digan a la mejor chiquita y pega. Se van, los guajolotes. Pero, tiene otro artista. No sé si ustedes conozcan a este artista como... Nelson Cancel. Ulises el Caramá Electrónico. Hugo Ruiz. El Caribeño. ¿Los conocen? Bueno, les voy a explicar. Este es parecido a ellos. Este se le conoce como la Caguama Electrónica. Pero, yo pedí un camerino, pero ya está saturado de payasos. Ya no le creen ese camerino. Para mí, me voy a cambiar delante de ustedes. Y además les voy a pedir un favor, respeto. Que no me griten cosas, que no me chiflen y que, por favor, no me griten así cosas muy feas, porque soy muy sensible del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Producción. ¿Me pueden ayudar, por favor? Lo primero que voy a hacer es quitarme el sombrero. Gracias. Me voy a quitar el saco. Cálmate, Slim, cálmate, cálmate. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ájá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woo! No le quedas. 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 No le quedas.